El Ministerio de Educación Pública puso a disposición de la Comunidad Educativa Nacional la lista de útiles escolares para este curso 2024. La información se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio por Nivel Educativo, Preescolar, Primaria y Secundaria. El equipo asesor de todas las asignaturas de la dirección curricular del MEP propone y valida los materiales en apego a los programas de estudio vigente. Entre las recomendaciones en la lista se propone fomentar y desarrollar el hábito de que cada estudiante cuide sus pertenencias, comparar precios y buscar calidad, así como verificar que el producto que se va a comprar se encuentre en buen estado. Estos son algunos ejemplos de la lista recomendada. En el caso de Preescolar, cada centro educativo en consenso con la familia selecciona el material que más se ajuste a sus necesidades, intereses y prioridades del estudiante, sin que esto represente un gasto económico excesivo para las familias. Se recomienda al centro educativo de la familia revisar el estado de los materiales del año pasado para valorar su aprovechamiento en este curso lectivo. Si nos vamos a propiamente primaria, hay una lista bastante amplia para que la población tenga muy en cuenta. Por ejemplo, un cuaderno de 100 hojas, un cuaderno de 50 hojas o carpeta para educación musical, un folder con prensa plástica, un folder con prensa para hojas de educación para el hogar, cuadernos también, un juego geometría, caja con 12 lápices de color, una tijera, un borrador, caja de lápices de grafito, un tajador, una goma, carpetas, paquete de 100 hojas, diccionario, igualmente también bloqueador solar, si fuera necesario en el caso de física, y una botella con agua, parte de esta lista. Si hablamos de secundaria, propiamente entre los materiales que se indican son un cuaderno para cada una de las asignaturas, ojalá de 100 hojas, un cuaderno cuadriculado, un juego geometría, un compás, una caja de lápices de color, una calculadora científica básica, cinco bolígrafos, dos borradores para lápiz, una caja lápiz grafito, un tajador, una goma blanca, 12 carpetas tamaño carpa, también paquetes de hojas blancas, como parte de las recomendaciones, y la tabla periódica internacional de elementos para química, también como parte de esto. Antes de hacer las compras de útiles escolares, revise que implementos que quedaron sin terminar del año anterior, y que se encuentran en buen estado, para que puedan ser reutilizados en este año lectivo, especialmente los cuadernos que contengan espacio, se debe fomentar y desarrollar el hábito de cuidar las pertenencias, de cada uno, además de que el ahorro compromete con el desarrollo humano sostenible, compare precios, verifique que el producto que va a comprar se encuentra en buen estado, recuerde que los útiles con imágenes alusivas a personajes de moda, pueden convertirse en distractores para los estudiantes, comparar el precio es importante a la hora de realizar, con respecto al cambio del uniforme para los centros educativos, recordarle que esa disposición también se aprobó a finales del año pasado, y cada institución lo implementa según las respectivas indicaciones. El Ministerio de Educación Pública ha colocado en sus plataformas la lista de útiles escolares para el ciclo lectivo 2024. Se invita a la comunidad educativa a revisar la lista para valorar lo que realmente necesitan y reutilizar aquellos materiales del año anterior que aún se encuentran en buen estado. Las clases iniciarán el próximo 8 de febrero y culminarán el 13 de diciembre de 2024.